Bueno mis amores, como ya ustedes saben, el caso pues de Anoel A y Yailin Lamas Viran, ya ustedes saben, yo hice el video, está en el canal, o que no lo han visto, vayan, y en mi página también, Facebook, o que me quieren seguir, pues vayan allá y compartan mi video, dale me gusta y todo eso, pero bueno, el caso de Anoel A y Yailin Lamas Viran, pues ustedes saben que Anoel A ya él dijo, de que ya pues les puso el nombre, o sea, declaró pues la niña que tiene pues en Colombia. Aparte de eso, muchas personas están pensando que esa foto es la hija de Yailin, esa no es la hija de Yailin Lamas Viran y de Anoel A, sino esa es la niña de, pues con la chica que él tuvo, pues esa hija de Venezuela, ya ustedes saben, ¿no? Aparte de eso, puedo ver, pude ver un video ayer donde Anoel A estaba jugando con su hijo pelota, eso me hace pensar de que es un buen padre y será un buen padre, y yo pienso que eso es lo que él quiere, tener a sus dos hijos, pues tenerlo ahí con él, vamos a decir a sus tres hijos ya, inmediatamente pues que creen, perdón, Son, ustedes saben que tienen dos hembras, dos niñas y dos, pues, y un chico varón, que es la hija Cataleya, que es de la dominicana, Yailin Lamas Viran, y la otra chica que este, ya ustedes saben, con la chica colombiana que tuvo esa hija, pues resulta que Anoel A se siente muy contento, feliz. Pues en nuestro orden, como ustedes pueden estar viendo, a Yailin Lamas Viran, qué hermosa está, ¿qué ustedes piensan? ¿Está hermosa Yailin Lamas Viran? Luego de dar a luz, pues se ve como que está disfrutando, está saliendo, está, pues está gozando, ¿qué ustedes piensan al respecto de eso? Muchos comentarios, estoy escuchando, que están diciendo que Yailin Lamas Viran, pues le cambió el nombre a su hija, Cataleya, pues por, porque tengo entendido supuestamente porque Anoel A, pues ha reconocido la hija que tiene, pues, en Colombia. Yo no puedo pensar que sea eso, pero yo espero la opinión de ustedes. ¿Ustedes piensan que sea que Yailin Lamas Viran se haya molestado a Anoel A, pues, poner el nombre o reconocer esa hija que tiene en Colombia? Yo no lo creo, yo pienso que si hubiera sido así, pues Anoel A lo hubiera dicho, o todavía no hemos escuchado tampoco que Yailin ha hablado ni nada de eso, pero bueno, yo no sé, yo espero la opinión de ustedes, mis amores. El punto es que yo sé que esa familia, pues, el deseo de Anoel A es tener, pues, a Cataleya, la niña que tienen, pues, en Colombia y, por supuesto, con su hijo, que ya lo hemos visto y ustedes lo vieron, que estaba ahí jugando pelota. El deseo de él es cuando esa niña, dos, que crezcan, a lo menos, ustedes no saben si a lo mejor el hijo de Anoel A, que usted sabe que el mayor quizás fue que le dijo, papi, reconoce a mi hermanita, que esto, que hasta se parece, tiene la misma cara tuya y que esto. Y a lo mejor quieren, cuando esté en grandecita las dos, pues, jugar con su hermanito varón y a la vez con su papá también. ¿Qué ustedes piensan? ¿Ustedes piensan que lo hizo bien a Anoel A y que Yailin debería de aceptarlo? Pues, espero la opinión de ustedes, mis amores. No olviden.